Los pagos del programa Más Familias en Acción se vienen realizando en el presente mes. Dichos pagos corresponden al año anterior. Tenemos entonces todavía desembolsos 2016. Para este periodo estamos desembolsando nutrición julio-agosto y educación agosto-septiembre. Las mamás saben entonces que el DPS siempre paga atrasadito. En este orden de idea nos quedarían faltando dos pagos 2016 que los estaríamos abarcando en marzo y en mayo aproximadamente. Es importante que dichos cobros los realicen antes del 31 del presente mes. Las mamás muy juiciosas hagan sus cobros hasta el 31 de enero. Si tienen de pronto alguna inconformidad pueden comunicarse al número al 688 opción 5 ya que nosotros todavía no tenemos usuario y clave para el sistema de información Más Familias en Acción. Desde la oficina de Más Familias en Acción se les hace la invitación a todas las madres del programa para que realicen su respectiva matrícula. Estamos invitando a todas las madres beneficiarias del programa a que se matriculen, a que se inscriban en los barrios, en los sectores, en las veredas, en los corregimientos a través de los cuales tenemos grupos de bienestar a través de las madres líderes. Entonces para que se matriculen, para que no se queden sin la información vamos a tratar que durante el 2017 toda la información sea a través de estos canales de comunicación en los barrios para que las madres no se tengan que desplazar hasta la oficina. En los próximos días se realizarán varias reuniones informativas y frente al tema de los certificados de estudio es importante tener en cuenta esta aclaración. Se van a programar entonces tres encuentros de bienestar para que ellas asistan, sean muy responsables. La mayoría se están preguntando si tienen que traer certificado de estudio porque los muchachos comienzan un año escolar nuevo. Ellas saben muy bien que los certificados de estudio se hacen en la actualización escolar que se realiza más o menos en abril y en mayo porque en abril y en mayo pese a que los muchachos arrancan en enero porque son los meses en los cuales comenzamos a pagar 2017. Gracias.